presten mucha atención, dos personas heridas de gravedad se reporta en un accidente de tránsito esto ocurrido hace unos minutos, repito hace unos minutos en Santa Rita Copán donde un vehículo colisionó contra la parte trasera de otro lanzándolo a una hondonada y cayendo sobre el techo de una vivienda, ahí están en este momento las imágenes a esta hora de la noche donde lamentablemente pues ocurren este tipo de accidentes el llamado de atención también para los conductores de estos vehículos en otro orden